Muy buenas noches, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros en esta tercera edición de AI Festival Jericó. Jericó, para quienes no lo conocen, para quienes tal vez se conecten desde otras ciudades de Colombia o desde otras ciudades del mundo, es un municipio ubicado en el suroeste antioqueño. Es uno de nuestros municipios patrimoniales, un lugar hermoso, de calles empedradas, con unas casas coloridas, una naturaleza exuberante, además de eso con mucha cultura y con unas personas que tienen unas sonrisas enormes que siempre están dispuestas a atendernos. Además, tierra de café. Hoy estaríamos en el parque de este municipio, pero convocados por el cuidado, hoy nos reunimos desde nuestras casas abriendo AI Festival, abriendo AI Festival para el mundo desde esta modalidad 100% virtual. Muchas gracias a AI Festival por permitirnos estar acá, a Confama por hacer parte de esta conversación y a Tele Antioquia, nuestro canal aliado y el lugar por donde también se transmitirá esta conversación. Sin más preámbulos y hablando precisamente de Jericó, acabamos de ver de Smiley Inlombana, que es de la directora antioqueña e italiana, Daniela Abad, y Daniela es una persona que tiene vínculos con este territorio, es una persona que uno podría decir que tiene parte de sus raíces en Jericó. Entonces, Daniela, directora de cine, Daniela ha dirigido dos grandes documentales, uno de ellos es el que acabamos de ver, y el otro es Carta a una Sombra, y adicional a eso, Daniela lidera el Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín. Daniela, buenas noches, y qué bueno tenerte acá en el inicio de esta tercera edición del Festival Jericó. Buenas noches, Perla, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al AI Festival de Jericó, que es un festival que me encanta y al que siempre ha asistido en sus anteriores versiones. Gracias también a Confama y a Telemedicin. Y nada, gracias a ti por estar acá. Yo tengo un poco de pena porque la película habló mucho y ahora además me van a oír hablar más, pero bueno, ojalá diga algo nuevo que no haya dicho en esa película. Bueno, Daniela, pues empecemos esta conversación que precisamente un poco de eso que tú hablas es una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerte. Cuando uno empieza, digamos, como a seguir tu vida como directora, se encuentra con dos documentales en los que, como estos son miradas de un espectador, cierto, que vengo a traducir yo en preguntas, pero empieza uno a mirar como un tono donde hay una búsqueda del origen, donde hay una búsqueda de lo propio desde la familia, desde la creación. Y yo quería preguntarte por eso, por ese documental que de alguna forma le puede servir a uno en la creación para una búsqueda. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? Bueno, yo creo que es muy común, digamos, que los directores tengan una, como una búsqueda en sus orígenes. Yo creo que eso es algo que tal vez se, inclusive puede ser algo reiterativo, digamos, en la filmografía de muchos directores. En mi caso, digamos, que es mucho más explícito en el sentido que yo muestro y hablo de mis dos abuelos, de mi pasado más cercano de forma directa. Pero creo que en el cine, aunque de otras maneras, o de maneras menos explícitas, eso siempre aparece como ese regreso, digamos, al origen o a un lugar en donde uno no estuvo. Tanto en Carta a una Sombra como en Smiley and Lombard, a mí me interesaba mucho entender como esas realidades de las que yo venía, pero digamos, en las que no había vivido. Porque Carta a una Sombra es una película, digamos, que sucede entre los años 60, 50, hasta los años 80, casi 90. Bueno, yo soy del 86, pero digamos que son unos años que me tocaron solamente al final. Y en el caso de Smiley y Lombard, fueron unos años que no me tocaron, pero de los que venimos de alguna forma. Entonces, creo que eso es bastante común en el cine en general, como también es muy común, por ejemplo, volver a la infancia. Yo a veces tengo la idea como que uno, a medida que va creciendo, se va devolviendo en el tiempo y se va acercando cada vez más a lo que uno es en el presente. Lo que pasa es que eso en el cine es imposible porque la persona que yo era, cuando hice Smiley y Lombard o cuando hice Carta a una Sombra, ya no es la persona que yo soy. Entonces, uno va siempre como persiguiendo esas otras personas que uno fue en algún momento. En el caso de estas dos películas, no, no estoy hablando directamente de mí, pero sí de ese origen del que tú mencionas. Claro, y ahí dices ese tema tan bonito de devolverse en el tiempo y también como esas posibilidades mentales que a veces siempre queremos realizar en las pantallas y en nuestros productos creativos. Eso está bastante hermoso. Ahora, cuando comenzábamos decías que te daba pena porque habías hablado toda la película y que ibas a hablar acá más, pero también siente uno ese tono de primera persona, la primera persona que ha sido bastante debatida, pues como en muchos escenarios, pero que quien lo logra hacer muy bien, como es el caso de tus documentales, digamos que logra una proximidad muy grande. Y te quería preguntar por esa experiencia de abordar esos temas en primera persona, pero también desde una directora que de alguna forma también mira otros temas como una tercera persona. ¿Cómo es ese juego ahí cuando uno está en un trabajo audiovisual como los que tú has realizado? Pues digamos que hay un tema que le preocupa mucho a muchos cineastas, yo creo, y es cómo hacer, y que inclusive, por ejemplo, cuando yo le dije a mi familia materna que quería hacer desmay y lombana, me empezó a decir, pero tú ¿para qué vas a contar eso si eso no le interesa a nadie? ¿Quién le va a interesar esa historia? Eso es una historia, eso es una anécdota familiar. ¿Quién le va a interesar una anécdota que es familiar? ¿Para qué vas a mostrarle eso al mundo, cierto? Y creo que un poco ese es el reto. Creo que las películas casi siempre parten de, inclusive las películas que parecen ser, digamos, históricas o abarcar, digamos, como unos hechos muy importantes, terminan estando relacionadas con algo muy íntimo y muy cercano. Entonces, digamos que el reto es encontrar cómo mi historia tiene que ver también con la de los otros o con esa obsesión, pues, que siempre le dicen a uno, sobre todo cuando está en la universidad, que es cuál es la universalidad de tu película. Inclusive los fondos de desarrollo de guiones siempre preguntan cuál es la universalidad de tu película. Y no sé, yo, o por lo menos mi conclusión con respecto a eso es que en realidad los seres humanos somos bastante parecidos, aunque nos creamos muy especiales o muy distintos, somos bastante parecidos. Tenemos más o menos las mismas dudas, las mismas contradicciones, los mismos temores o las mismas felicidades. Y entonces, en ese punto que parece tan íntimo y tan personal, tal vez uno puede encontrar una manera de hablarle al otro donde el otro puede sentirse también identificado de alguna forma. Hay otra cosa que pienso siempre con respecto al cine y es cómo hacer para no imponer, digamos, una respuesta, para no imponer una opinión, porque eso puede ser arriesgado de alguna forma, uno qué va a saber, sino más bien para intentar hacer un tipo de cine que lo que le está planteando al espectador es como una serie de pistas para que se pregunte cosas y él mismo responda. Cuando el espectador tiene tal vez esa suerte de libertad en la respuesta, puede también sentirse, me parece a mí, más vinculado con esa historia y más partícipe, digamos, de la historia que se le está contando. En eso que dices hay unos asuntos muy valiosos, digamos, cuando hablas del sentido del universal y de esa representación que la historia en particular de una persona puede lograr en otros. También encuentra uno en tus películas unas preguntas duras, unas preguntas que a veces nos negamos y que no son fáciles de responder para un país como el nuestro alrededor de nuestro pasado, por ejemplo, o alrededor de problemáticas que a veces ni siquiera nos atrevemos a nombrar. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poco de eso, desde esa búsqueda que tú haces comprensiva, desde esa búsqueda empática, desde esa búsqueda cercana, pero que también le hace a uno preguntas alrededor de algunos problemas que nosotros tenemos como sociedad en Colombia. ¿Hay una intención clara en tu propuesta audiovisual de buscar también, digamos, como esa reflexión de parte de la ciudadanía y de las audiencias? Sí, siempre. Para mí el cine siempre ha sido en realidad como una conversación. Cuando veo películas que me gustan, al final siempre termino sintiendo que estoy como conversando con ese director o con esa directora, estamos teniendo una especie de diálogo en donde yo no le respondo directamente, no le puedo responder, pero en donde estamos dialogando. Y eso me parece muy valioso del cine, que es un diálogo en imágenes con el espectador, o por lo menos es el cine que me interesa, me parece que es un cine que de alguna manera se alimenta también de sus espectadores, que crece mucho más con sus espectadores, que no funciona si no es visto, funciona mucho menos si no es visto. En el caso de Smiley y Lombana, y no, y en el caso de Carta a una Sombra también, claro que tenía esas preocupaciones, también porque veía que eran historias que eran muy comunes, por lo menos a los colombianos. La relación de Colombia y sobre todo de Antioquia y de Medellín, de Cali, tal vez también, por el narcotráfico es muy evidente y es muy común, y conversando con mis amigos o con la gente que conocía, me di cuenta que todos tenían una historia como similar, o que todos estamos atravesados constantemente como por cierta ilegalidad que hay en Colombia siempre, o como por una, un poco lo que dice mi tía, como por una ilegalidad permitida y que está bien vista, y por una legalidad mal vista y no permitida, es como una, no sé, me parece que Colombia es muy laberímpica en ese sentido, es como que todo está ahí como por debajo, por debajo, y eso me parecía común de la historia de Lombana con las historias, digamos, de los colombianos en general, pero intentando ir un poco más allá para que esta historia pudiera, pudiera llegarle también a alguien extranjero que no haya vivido en Colombia, que no haya vivido en Colombia, a mí me parecieran importantes dos cosas, por un lado, contar parte de la historia, intentar explicar, intentar entender por lo menos, aunque yo no soy historiadora, ni mucho menos, pero intentar entender de dónde viene todo eso, intentar explicarle a la gente de fuera de dónde puede venir, explicando parte de la historia de Colombia, o, pues sí, no de forma muy periodística, pues, pero sí, digamos que a mí la historia me interesa mucho, y por otro lado, buscando cuáles eran esos puntos que mencionaba al principio, que pueden estar vinculados simplemente con cierta humanidad, como la contradicción, o como la soledad, o como la identidad, que finalmente para mí, de Smiling Lombana, aunque habla de un hombre que termina, de la ambición, de un hombre vinculado, digamos, con el arte, y después con el narcotráfico, para mí hablaba también mucho de la identidad. Y yo encuentro algo muy valioso, y es también como eso que nos dejamos adentro, y eso que se va para afuera, ¿cierto? Que definitivamente eso que dices de Tito es como todo el tiempo una contradicción, que también un poco es como lo que sentimos nosotros los colombianos frente a ciertos temas que no conversamos, entonces encuentra uno la dualidad siempre muy presente en este trabajo que acabamos de ver en el inicio de este festival. Sí, a mí me preocupaba mucho en ese momento, en este momento ya no, pero en ese momento me preocupaba mucho como tener la seguridad, como me preocupaba mucho saber, saber quién es el otro claramente, y tener la seguridad de que el otro es así, 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 y después pues con la película también me di cuenta que eso era imposible, que inclusive pues tanta certeza le quita mucha belleza a la vida finalmente, le quita mucha, digamos que la certidumbre total no me parece muy poética ni muy beneficiosa para las películas, pero ni siquiera para la vida, o sea, tener la certeza de que el otro, de por qué, de las razones, si uno ni siquiera tiene las certezas sobre uno mismo. Entonces, de alguna forma ese tema que me obsesionó tanto en la película, que era saber quién era Fito Lombana de verdad, saber por qué había actuado así, saber por qué me lo habían ocultado, terminó respondiéndome que no tenía por qué saber, que cada quien sacaría sus conclusiones y que eso era el ser humano y que Tito era cualquiera de nosotros, digamos. Daniel, ahorita hablabas de un tema que es bastante importante y es el diálogo, digamos que a ti te tocó una época donde ese diálogo no solamente es como entre amigos, con quienes nos compartías que tuviste la experiencia de conversar de cosas semejantes, sino que de una u otra manera termina convirtiéndose también en un gran diálogo de audiencias. En este momento del cine, esa conversación, digamos, se te ha transportado como a otros escenarios y cómo ha sido, digamos, ya esa conversación con otros públicos en la relación posterior de Daniela con sus películas. Sí, hay otro tema como muy importante de la película que ahora mencionabas, que es el tabú, como la imposibilidad de contar algo o lo que se dice sin decirlo, que uno pues puede como intuir o las cosas que nos avergüenzan que no deberían avergonzarnos. Entonces, una cosa muy bonita que me pasó con la película, tanto acá como en otras partes, fue que las personas, y yo tenía esa esperanza con la película, yo decía, bueno, si yo logro contar esta historia de mi familia y logro revelar algo que para ellos es vergonzante, de pronto otras personas también van a lograr hacer como ese, sí, contar su propia historia y darse cuenta que, bueno, que eso no es muy importante, lo importante precisamente es tener esa conversación, porque la sensación que yo siempre tengo de Colombia es que hablamos mucho, pero en el fondo como que no hablamos. Hablamos mucho como por hablar, pero no sé qué tan a fondo conversemos, damos la sensación de ser una sociedad muy conversadora, pero no sé hasta qué punto. Entonces, la película sí me permitió, digamos, conocer historias de otras personas y que se me acercaran y me dijeron, mira, yo también, yo tenía un tío. Y siempre que las personas veían la película, por lo menos si eran colombianas, me decían, ¿sabes? Yo tengo una persona a la que le pasó algo similar, o me pasó algo parecido, o a mi tío, o a mi abuelo, o a mi hermano, siempre había alguien que aparecía. Y desde afuera, digamos, para los extranjeros les impresionaba mucho como la historia de Colombia, por un lado, que entendían, digamos, este contexto que ha sido tan filmado tantas veces desde otro punto de vista, pero también me hablaban de los temas universales que mencionaba antes, como la ambición, como la soledad, como la contradicción. A mí me pareció, pues, digamos, la primera vez que vi la película me recordó mucho la lectura de Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, porque es como un montón de belleza y un montón de poesía y de historias, pero que de repente lo que estás tocando es un tema como el narcotráfico, que es necesario que lo miremos a los ojos también como sociedad. Entonces, qué rico que esas conversaciones se hayan dado, y lo que dices, además que sean conversaciones, no solamente palabras que se intercambian, sino conversaciones que se construyan. Daniela, yo quiero cambiar un poco el tema para preguntarte por tu vida como directora. Tengo entendido que tú empezaste, sobre todo, como mucho más enfocada en la ficción, y digamos que de repente tienes la posibilidad, pues, de trabajar en documental, y quisiera preguntarte, digamos, como por ese cambio. Uno en periodismo suele decir que la realidad normalmente supera la ficción, y me gustaría preguntarte si eso sí es así, o si en realidad, Daniela, en algún otro momento quisiera irse a explorar la ficción y, digamos, como buscar otros terrenos del audiovisual. Sí, extrañamente, yo me siento mucho más cómoda con la ficción, aunque la he realizado menos, pero yo sí estudié cine de ficción y he visto mucha más ficción que documental. De hecho, creo que a muchos documentalistas de autor, mis documentales no les gustan demasiado, les parecen demasiado ficcionados. Tienen unas estructuras que tienden a ser mucho de la ficción. Por ejemplo, Smiling Numbana está construida un poco como un thriller, como una especie de thriller, o tiene claves, digamos, del cine negro, pero en documental. Entonces, pues, la ficción realmente es, digamos, con lo que yo me siento más cómoda, paradójicamente. Y en ese momento sí estoy escribiendo una película de ficción. Yo tengo una productora con otras dos amigas, una es Laura Mora y la otra se llama Mirlanda Torres, y tenemos una productora que se llama La Selva Cine, y ahí estoy escribiendo mi primer largometraje de ficción. Y este año, en pandemia, estrené un cortometraje de ficción también, que se llama La Cama. Entonces, sí, me interesa mucho la ficción, pero me interesa mucho también cómo la ficción tiene mucho que ver con el documental y el documental mucho con la ficción. Digamos que existe esa idea de que el documental dice la verdad y esa certeza de que si está en el documental, entonces eso es verdad. Y sí, es verdad, pero digamos que uno también manipula un poco esa realidad para que funcione, tanto en el momento de filmar, como en el momento de, sobre todo en el momento de editar las imágenes, qué imágenes van después de otras, qué cosas cortas, y omites una información que de pronto te desviaría, te desviarías hacia otro lado. Entonces, en realidad, yo creo que cada vez además en la nueva tendencia del cine es a mezclar, y me imagino, yo creería que la literatura también, a mezclar un poco esos géneros de ficción y documental. También la ficción usa mucho las estrategias del documental. Por ejemplo, en este momento, en el guión que estoy escribiendo, uso las herramientas que usaban la investigación del documental para escribir ficción, porque como tú dices, la realidad supera la ficción, es decir, la realidad es maravillosa, sino que a veces es tan maravillosa que nadie se la cree. Es como que, bueno, o sea, si tú tienes un personaje exageradamente excéntrico, pues ya no puede ser de la realidad, porque nadie te va a creer que eso es verdad. Sí, hay que cuidarse de los dragones un poquito. Exacto. Pero en realidad, incluso con eso que dices, la verdad es un escenario bastante subjetivo, e incluso bastante debatido, como en manos de quien está. Hasta la misma ciencia, que es mucho más cercana, digamos, como a los métodos exactos, no se reconoce dueño de la verdad. Entonces, es una discusión bastante interesante, esa en la que pones el documental, versus, digamos, como los géneros que propiamente se nombran de ficción. Pero a mí hay un asunto, Daniela, que quisiera, como antes de pasar, como a unas preguntas del público, que sí me parece importante, importantísimo de la ficción, y es que incluso en muchas ocasiones nos han dicho que como seres humanos, como homo sapiens, nosotros hemos sobrevivido gracias a nuestra capacidad de contar historias y de ficcionar. Y yo creo que hoy estamos sentados, estamos acá sentadas, frente a unas pantallas, tal vez en uno de los momentos que generación como la de nosotras recordarán como algunos de los más duros y retadores para la humanidad. Y pues ahora, tras bambalinas hablamos, por ejemplo, de la pandemia y del cine, y de cómo la cultura es la que nos ha ayudado a sobrevivir en este momento de la vida, y de alguna u otra forma a imaginarnos. Y quería preguntarte, cuando hacíamos, digamos, como toda la planeación con ahí festival, para este festival de Jerico, hablaba mucho del buen futuro. Y a ti que eres una directora, que eres una mujer que está dentro del mundo de la cultura, quería preguntarte por la importancia de la cultura a la hora de imaginarnos como sociedad, e incluso de buscar soluciones desde la imaginación y desde la ficción. Sí, eso que dices es súper importante. Pues el cine siempre ha sido mi salvación, de hecho también me salvó en la pandemia. Eso me gustó mucho, porque me volvía a volver la cinéfila que era, que muchas veces no tenía tiempo como de ver, tanto cine. Pero, ay, me acaba de escapar la paloma. Es que dice una cosa súper importante al final. Será la de la capacidad de ficcionar, como de contar historias para salvarnos. Esa fue como tal vez la última parte que te decía, como eso tan importante que tiene la cultura para nosotros, imaginarnos caminos y salidas, e incluso en un momento como el que estamos viviendo en la pandemia. Sí, ya me acordé. Por ejemplo, pues en eso de la imaginación, claro, hay una cosa, por ejemplo, con el documental que, que a mí me encanta de imaginar, y es el uso del archivo, por ejemplo, en este documental. Porque yo creo que el cine sirve también para crear imaginarios. Yo creo que, por ejemplo, la literatura, quienes escriben hoy en día, han visto muchísimo cine. Pues no sé, o uno tiene la sensación de que cuando los lee, son como cinéfiles. La manera en la que describen las imágenes, son muy visuales. Y creo que el cine tiene, de alguna manera, y más en un país como Colombia, que no tiene tantos imaginarios, cinematográficamente hablando, es fundamental tener ese espacio para crear, de alguna manera, un imaginario colectivo, o varios imaginarios distintos. Y el archivo, para mí, tiene esa fuerza, también de devolverlo a uno a un tiempo, que uno nunca conoció, como a una época, como a un, como a un, como a cierto ambiente, como a cierta emoción, que uno nunca conoció. En ese sentido, en el sentido de crear una imagen, que uno no tenía, me parece súper importante. Pero además, un poco lo que te decía al principio, para mí lo más importante, en el cine, es precisamente crear una conversación, y crear como un debate, y en ese debate, aparecen imágenes nuevas, de quien vio la película, y aparecen ideas nuevas, entre el público, diría yo, ni siquiera, que parten, que parten de un planteamiento, que hacen las películas, pero que son conclusiones, a las que llega el mismo público. Yo creo que el cine, en Colombia, tiene esa responsabilidad, de alguna manera, de, por un lado, también mucho más concreto, de mostrar un país, que conocemos poco, diría yo, de mostrar una geografía, que conocemos poco, y de plantear ciertas preguntas, que nos hemos planteado, de plantear nuestras propias preguntas. Yo creo que nosotros, nos hemos planteado, muchas más preguntas, como del extranjero, que preguntas propias, y creo que el cine colombiano, y por eso me parece tan importante, tener una cinematografía, colombiana fuerte, tiene de alguna manera, ese potencial, de crear nuevas, un pensamiento, que sea verdaderamente nuestro, o unas preguntas, unos cuestionamientos, que sean verdaderamente nuestros, y un imaginario, que sea verdaderamente nuestro, y no un imaginario, impuesto por la idea, que tienen de nosotros afuera, o por la idea, que nosotros tenemos, que tienen de nosotros afuera, también. Este festival, desde que nace, hay festival, siempre nace, siendo un festival de ideas, entonces, me encanta, que termines, como la última pregunta, que al menos, yo te voy a hacer, porque pasaré a las del público, con esa vocación, a la importancia, de construir nuestras propias, ideas, y preguntas, colombianos, y más en estos días, de virtualización de extrema, donde todo pareciera universalizarse, y nos olvidamos a veces, de esas pequeñas cosas, cosas que somos, y que enriquecen, y que enriquecen, además, la diversidad, como el diálogo más potente, que tenemos. Daniela, tenemos preguntas, de nuestras audiencias, de las personas, que están conectadas, viéndonos, y creo que, que es el momento, de dar paso a esas preguntas, tengo acá una primera, de José Venancio Palacios García, que nos pregunta, en la preparación del documental, qué referencias audiovisuales, películas o documentales, encontró como guías, e inspiración, y aprovecha y te dice, felicitaciones, por este gran trabajo, ¿cuál es tu respuesta, Daniela, para José? Pues para mí, era muy importante, bueno, hay una cosa, con los referentes, y es que, uno tiene referentes, específicos, digamos, para sus películas, muchas veces, pero creo que también, tiene recuerdos, de películas, y referentes, que uno no sabe, que está usando, pero que está usando, por ejemplo, para mí, fue muy importante, en una época, de la vida, un director, que en ese momento, me parece hasta aburridor, que se llama, que se llamaba, Michelangelo Antonio, y me di cuenta, que aunque yo no quería, su cine, estaba de alguna manera, ahí, su cine, está ahí, por eso, creo que, también los cineastas, a veces, tenemos que cuidarnos, un poco, de lo que vemos, porque, esas imágenes, están entrando, en nuestra cabeza, y entonces, a veces, tal vez, si, si no vemos, si no vemos bien, tenemos que desaprender, quizás, no sé, siempre me pregunto eso, como, qué es lo que estoy viendo, realmente, y cómo eso, está afectando, lo que yo, lo que yo voy a hacer, pero concretamente, en esa película, sí tenía unos referentes claros, yo quería, que la película, tuviera, como, en el fondo, algunos clichés, como, el cliché, del latinoamericano, el cliché, del, 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 como, ese, erotismo, tropical, del trópico, del calor, que era un poco, el cliché, que tenía mi abuela, en su cabeza, de, de este hombre, moreno y fuerte, que la enamoró, y que la trajo aquí, a la, a la selva, prácticamente, entonces, y por otro lado, me interesaba mucho, también, el cliché, del italiano, del europeo, del, de lo refinado, que era un poco, esa idea, hablo por ellos, o sea, no sé, es una especulación, pero, esa idea, que creo, que tenía Tito, sobre la, sobre, ser italiano, y entonces, esos años, de, que yo menciono ahí, de, de la dolce vita, de los paparazzis, que son un poco, el cliché, que todos tenemos, de Italia, y que bueno, existen, porque en parte, son, son ciertos, también, entonces, vi muchas películas, vi muchas películas, italianas, por ejemplo, y muchas veces, los referentes, no son solamente, cinematográficos, sino que pueden ser, literarios, o musicales, o de cualquier tipo, pero sobre todo, vi mucho cine, vi mucho cine italiano, intenté ver todo, el documental que pude, de todos, sin pensar en referentes, porque yo he visto, muy poco documental, que más fue importante, para mí, yo creo que esos eran, como los grandes, bueno, también cine negro, también cine negro, de, bueno, de, de Estados Unidos, de, de la mafia, pues, pero, de la, de la, de la, de la casa de brujas, pues, del, del, de los 30, de los 30, exacto, de Al Capone, obviamente, vi muchas películas, de, de mafia, y bueno. Voy a aprovechar, Daniela, tenemos cinco minutos, antes de cerrar, para hacerte dos pregunticas, para que nos distribuyamos, bien el tiempo, como dos preguntas finales, tenemos otra de Carlos Andrés Rodas, Carlos Andrés nos dice, cordial saludo, Daniela, muchas felicidades por este fantástico documental, me encantó, y dice, en tu opinión, ¿cuál es el rasgo de Tito, que lo llevó a hacer una vida al margen de su familia, como apartándose de todo y de todos? Y su madre no sé contestar a esa pregunta, no sé, ¿qué crees tú? No sé, ¿qué cree el que me hizo la pregunta? Creo que eso debería responderlo cada uno, porque no, no, no tengo ni idea, de alguna, de alguna manera, lo que la película intenta decir al final, es que no sé quién es Tito, y no voy a saberlo. Sí, yo creo que es un poco eso que decías ahora, de que hay preguntas que quedan, para que uno, como público, se responda, ¿cierto? Sí, tampoco hay que responder a todo, yo creo que también hay una obsesión por saberlo todo, y es bonito no saber también, pues sí, hasta cierto punto, obviamente el desconocimiento, pues, nunca va a ser positivo, pero algunas cosas no hay que saberlas. Bueno, y también se nos, se nos conecta Rubialba López, que está conectada desde Manizales, y ella nos dice, quiero saber qué inspiró, a la autora, para realizar esta investigación, y así poder ofrecernos, este documental, ahora abordamos un poco el tema, y también nos dice, qué sentimientos emergieron, en la directora, cuando realizó esta investigación, me parece una pregunta, muy interesante Daniela, y es cuál fue ese viaje emocional, que viviste, en algún momento, quisiste, como decimos coloquialmente, en Colombia, tirar la toalla, o algo, te confrontó, ese camino emocional, cómo fue, aquí robándome la palabra, de Rubialba. Sí, bueno, uno, cuando, cuando uno trabaja en cine, yo creo que uno tira la toalla, muchas veces, y de alguna manera, ir creciendo, cinematográficamente, o en esta carrera, pues, implica, implica, aceptar, que uno tira la toalla, y saber que uno la va a volver a, a coger, y que no pasa nada, y que eso hace parte, digamos, del oficio, pero sí, fue una película muy difícil de hacer, lo que me inspiró, en realidad, fue, conocer a Tito, una única vez, y, y ver que, era como un tabú familiar, y que nadie quería hablar de eso, y ver, y, y una cosa que fue muy importante para mí, era, el recuerdo del Tito, que yo había visto, enfermo, en la cama, y que me había dado esos dólares, y después una foto, que es, tal vez, la foto más importante, para mí, en la película, que es él montado, en su MG, y cómo, esas dos personas, podían ser la misma, y ahí empezó, digamos, la investigación, y fue una investigación, muy difícil de hacer, porque mi familia, no quería absolutamente, que yo hiciera la película, todo el tiempo, se opuso, a que yo hiciera la película, entonces, muchas veces, me pregunté éticamente, si yo debía, o no hacer la película, y bueno, todavía no sé, la verdad, pero la hice. Bueno, Daniela, muchísimas gracias, por esta conversación, que viva el cine, que vivan las ideas, que viva la creación, y de nuevo, muchas gracias, a quienes se conectaron, en esta primera conversación, de la tercera edición, de la tercera edición, Media Light Festival de Medellín, que también están disponibles, para el público, y para disfrutar de ella, 100% virtual, muchas gracias, Daniela, por esta conversación, y muchas gracias, por todas tus ideas, por tus palabras, y por el cine, que has creado, para nosotros, las audiencias. Muchas gracias a ustedes, y gracias, por invitarme a abrir este festival, fue un honor abrirlo. Gracias, El Jey Festival es Colombia entera, el Jey Festival es Jericó, Medellín y Cartagena, El Jey Festival en Colombia, es una oportunidad, para disfrutar, de la cultura, y el pensamiento, y de los artistas, y creadores nacionales, e internacionales, en diálogo, con el mundo entero. El Jey Festival en Colombia, es una fiesta. Este año, el Jey en Colombia, será digital, porque tenemos que cuidar, nuestra salud, y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar, por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes, procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida, de nuestros anficiones, que cada año nos acompañan, en una experiencia, mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo, en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos, que se ofrecerán de manera digital, en nuestra página, www.jeyfestival.org.com y, más juntos que nunca, imaginemos el mundo. www.jeyfestival.org.com 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 ¡Gracias!